Me dejaste dudar a quererte Empecé a recorrer otros caminos y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñé el abarajo y me retas a una última parecida En tus manos tan sola hay una carta y yo tengo las mismas que tenía Ay, ay, no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones Ya como cumpliste tu amarga penitencia y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte y olvido lo mucho que te llamó Volveremos a hacer lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la barata Que a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, jamás hacernos daño Ay, ay, no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones